ahí está con una fuerza bárbara a ver mira la bestia que agarré la bestia que acabo de sacar el señor panzón este es un panzón real ahora después lo voy a filmar bien este es uno de los panzones de los XL miren el panzón espectacular este si es un panzón grande, grande este es lindo escama chica 6 hileras de escama así se dan cuenta que es un panzón tiene 6 hileritas de escama escama muy chiquita otro color más brillante panza más acá